Doctora, ¿cómo me visto para que me tomen en serio? ¿Qué ropa me pongo? Uy, nosotros que venimos de este lado del universo donde todo es tan machista aún en pleno siglo XXI, es complicado. Yo diría que verdaderamente te tienes que vestir como te de la supergana, obvio, ¿no? Sin embargo, los hombres, a pesar de que se la tiran de muy abiertos mentalmente, eso no es tan cierto. Es decir, la codificación social incluso es que si tú eres sexy, escote, faldita, no sé qué, no sé qué, esta es fácil, esta es prepago, esta es bendecida y afortunada. Si tú eres ajá, sí, recata, ah no, con esta chama uno sí se puede casar, ah no, esta chama sí es para serio. Ay, eso es muy complicado de evaluar en un solo minuto. Pero mira, la verdad es que vístase como a usted le dé la gana y el que vaya a llegar a su vida o la que vaya a llegar a su vida la tiene que amar y respetar así como a usted es. Claro está, bueno, usted no va a andar desnudo por la vida, pero bueno, por la casa sí puede andar desnudo, por ejemplo.